Todo no es justo, tuviste que mirar Metiste en tus maletas rotas, recuerdos al azar Montaste en ese coche, en la parte de atrás Empezabas en lo que dejaste y en lo que depararas Contaste más de diez veces, antes de ya Decías que todo correcto cuando todo estaba mal Sueños infinitos, promesas de cartoon En todos los sitios son los mismos Mentir, mentir hacia Dios Mentir, mentir hacia Dios Aprendiste a volar, aprendiste a disfrazarte De ese viejo animal de presa fácil Aprendiste a luchar, aprendiste a reflígiarte Tras las barras de metal que viste al quemarte Caminabas por la noche Y en el callejón Veías ventanas abiertas con sollozos de dolor Y en tus manos un suspiro Te ahogaba el corazón Creías que esto cambiaría Pero esto nunca cambió Mentir, mentir hacia Dios Y te marchaste en busca de algo mejor Aprendiste a volar, aprendiste a disfrazarte De ese viejo animal de presa fácil Y aprendiste a luchar, aprendiste a refugiarte Tras las barras de metal que viste al quemarte Así eras tú Así eras tú Así eras tú Así eras tú Eso es tú Así eras tú Así eras tú Así eras tú